¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué padre! Pero sí, no me pude. ¡No me compré! ¡El video! Andamos en Huntington Beach y vamos, salimos a caminar porque vamos a comprar algo en la tienda a ver que se nos antoja. ¡Ay, por favor, déjalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y una N! ¡Chachacha! ¡Bravo! ¡Qué le tome! ¡Fonto, foto, fonto! Buenos días Digan buenos días Tu moneda es desagradante Yo pensé que es lo que hacía de nosotros Es sábado Y estamos aquí en el hotel Ya alistándonos Ya levantados Queriendo ir a desayunar Pero yo creo que ya lo vamos a alcanzar Y esperando que abran la alberca El clima está bien soleado Es típico de la playa Hay mucha brisa Mucha brisa ¿Qué creen que se había alberca? Pero no Ya es chula Vamos a A darnos esa vuelta Tenemos media hora Ay, qué bonito se ve Ay, creo que no se ve bien Muy pesado ¿Qué? 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 ¿Este es un monje? ¿Y este es un monje? No Vale, ya no me hagan un monje de lo que no está aquí Ay, qué calientita Fíjate La pura vida Asi, ¿qué? 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 Oye, y la niña Es mi Y la niña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llegamos aquí a la playa y vamos caminando. ¿Oye? Es como, hay restaurantes acá arriba. Y hay un de este torneo como de... ¡Ups! ¡Cantar! ¡Suscríbete! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Gracias! ¡Ay que rico! Ya nos estábamos alcanzando. ¡Ahhh! 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 Ay, luego me localizan el piso. Ay, nos salimos un rato porque nos están sacando a toda la gente. No se dice nos salimos. Sí, no se dice nada. Aclarando. Hay un tiburón. Porque hay un tiburón. Miren para que dan a los salvavíos. Déjame arreglo. Pero son famosas, y no son guachas. Sorry. Veamos si se ve. Un minuto de fama Un minuto de fama Chicas Amas estás viendo este video Mami sorry Yo porque lloraba Ya pues ya Sorry mami que yo no a Eli Sorry no a Eli Para la próxima te traemos a la playa Bye ¿Como es tuyo? Vio y lo comparto Y guacamole a mi me encanta ¿Usted no tiene queso? No, no Thank you No, esa sí tiene queso Y sus caras Mira aquí es una para las dos O para las tres Bueno, provecho chicas Yum yum ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo mucho ¿Tienes que lo queremos? ¿No a alguien le gusta esto? No No Ok, te quedamos Ya Oh No te queso No te queso Que lo gusten Ay, está muy preciso Oh, yo mamá Esperen Mira, deja La, 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 la Hola, la Hola, papá Hola, Mari Ah ¡Hola, p abrazo! Hola, Century Hola Gracias.